El turismo de naturaleza cobrará vida en Cienfuegos, con atractivas propuestas de excursiones que se preparan como parte del programa del evento TURNAT 2019. Y la clausura de ese evento va a ser el día 28 de septiembre en Cienfuegos. También ya hay un programa preconcebido, que no es el definitivo porque estamos trabajando en él. Primero pasándole la mano y reparando con la agricultura, con flora y fauna, las opcionales que hoy tenemos. Como particularidades de Cienfuegos, nuevos productos turísticos estarán a disposición de los participantes, como la visita al jovero, donde compartirán con el grupo de teatro Los Elementos. Y se incluirán en el recorrido la finca del Gallego Otero, único museo de plantas naturales del país, la de frutales cercana al nicho, sitio más visitado durante el último año, entre otras. Estamos hablando con flora y fauna de ver cómo podemos comercializar una finca que tienen ellos en la montaña, en Mayarí, que se dedica al cultivo de plantas ornamentales muy lindas, muy bellas. Está todo lo relacionado con la finca del indio aquí, las tradiciones cubanas, vinculadas a este tema del gallo, que no las podemos dejar de trabajar de conjunto con la agricultura. Por su alto valor estético, todos los escenarios serán perfectos para la fotografía en este Tournat 2019, que por primera vez llegará a Cienfuegos, como sede compartida con la Ciénaga y Trinidad. Danae Águila Gutiérrez, Noticias Unidas.